La socialité se convirtió en la protagonista en muchas ocasiones, la vida de Paloma Cuevas cambió completamente desde que se dio a conocer su separación con Enrique Ponce. La socialité se caracterizó por la templanza y sus ganas de seguir adelante después de ese turbio momento que vivió. Antes de afrontar esta nueva etapa que tiene en su presente, siempre mantuvo un perfil bastante discreto, alejada de la atención mediática. Pero con la ruptura matrimonial, sin querer la atención se volcó de forma inimaginable hacia la presión de los medios la supo manejar muy bien. En un principio se mantuvo alejada, hasta que finalmente dio el paso a una reaparición de lo más imponente y completamente modificada. Paloma Cuevas supo transformar el dolor en algo positivo. Su faceta como diseñadora fue dando muy buenas críticas, así como su ajetreada vida social. Mientras Enrique Ponce se retiraba de los ruedos, su exmujer se codeaba con importantes personalidades y aparecía en los eventos más relevantes del momento. Cabe recordar que en la gala Starlite en Marbella recibió un premio por sus labores altruistas y compartió momentos inolvidables junto a Antonio Banderas. De la misma forma, Paloma Cuevas sigue haciendo alusión a su elegancia y estilo, su participación en revistas estuvo enfocada precisamente a ello. De las últimas apariciones, fue una muy especial que se realizó en la capital de la moda, París. A diferencia de Enrique Ponce que iba gritando a los cuatro vientos su amor por Ana Soria en las redes sociales, la hija de Victoriano Valencia iba proyectando una imagen positiva durante poco más de un año, donde dejaba muy en claro que su prioridad era su familia. Gracias por ver el video.